La palabra autorizada a la que siempre recurrimos es la palabra de los infectólogos. Así que Valeria San Pedro está haciendo una recorrida con esto. Claro, y está con una especialista para que nos dé los consejos sobre qué tenemos que hacer y qué tenemos que dejar de hacer. Vinimos al hospital italiano. Siempre volvemos a este hospital como un lugar de referencia donde encontramos especialistas que saben la materia, que lo explican clarito, fácil. Y es muy importante cuando son estas entrevistas para hablar un poco de lo que del otro lado estamos sin información y llevarles a tranquilidad. Y te digo que en estos 10 minutos de previa estoy mucho más tranquila de cómo llegué. Manejamos a lo largo de todo el día mucha información y estamos en alerta. Aún aquellos que tenemos y manejamos información, hay todo un contexto de mucha inquietud. Así que aquí la tenemos Inés Stanelón y jefa de infectología del Comité de Control de Infecciones. Muchas gracias por abrirnos las puertas del consultorio. Tiene un ratito, no está corriendo, no es que acá esté colapsado. Primera pregunta para llevar tranquilidad. No, no, por suerte no. Digamos, tenemos muchas consultas, hay muchas inquietudes, pero estamos contentos de poder resolver estos temas con todos ustedes y poder canalizar bien la información para que la gente pueda estar más tranquila. Actualizando el panorama, vamos a decir que, hasta donde me decías recién, hay dos pacientes internados. Van circulando los pacientes que llegan con alguna inquietud, con algún síntoma, se los aísla y después llegan las pruebas. Hasta ahora han dado negativa. Sí, hay dos pacientes que están en evaluación, se están tomando todas las medidas, se está cumpliendo con todo el protocolo. Hasta ahora todos los pacientes que hemos evaluado han sido negativos, pero bueno, seguimos esperando estos últimos dos resultados que estamos esperando. Y hasta el momento, ¿cuántos aproximadamente han atendido que fueron descartándose? No, digamos, cotidianamente se atienden muchas consultas sobre este tema, después se va filtrando con la definición del caso sospechoso que nos dio el Ministerio de Salud. Afortunadamente son pocos los pacientes que realmente llegan a cumplir con toda esta definición. En todo momento se mantiene como esta comunicación con Salud Pública, con el 107, para ver si realmente cumple con la definición o no, o qué pasos tenemos que seguir y a partir de ahí aplicamos el protocolo. Bueno, independientemente de la declaración de pandemia, seguimos nosotros en la Argentina con esta definición de un estadio de control. ¿Esto qué quiere decir? Y ahora vamos a lo cotidiano, al llano, a la calle, a quienes están en su casa, a quienes empiezan a tener miedo de compartir el mate. Me declaro como una de ellas. Nosotros tenemos guardias periodísticas eternas, con muchos colegas, y a veces la ronda de mate es larga. ¿Y cuántas bocas pasan por ahí? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, la verdad que con el mate es una costumbre muy querida por todos nosotros, por todos los argentinos. Y con respecto al mate, es para siempre que uno tiene que ser responsable con el tema del uso compartido de este tipo de elementos. Si yo tengo fiebre o tengo síntomas respiratorios, estoy con la nariz tapada, tengo tos, no tengo que estar compartiendo el mate con mis compañeros. Ni hoy ni nunca, porque de esa manera yo puedo estar diseminando gérmenes o virus respiratorios. Así que... Ponerle que confiamos, y ninguno del grupo, pongamos cinco personas, no extendamos a tanto. Ninguno tiene síntomas, ni fiebre, ni tos, y estas características que venimos describiendo, apuntemos al coronavirus. ¿Podemos tomar mate tranquilos? Por el momento sí, porque no tenemos circulación en la comunidad de coronavirus. Tenemos solo casos importados en nuestro país o relacionados al tema de los viajes. Así que, por el momento, sí, los que no estamos en esta situación de viajeros, ¿no? Claro. Ayer me decía una experta en área de alimentos y bromatología, pero nos metíamos también con estas preguntas y decía que si volcamos un poquito del agua, del termo del mate, que más o menos lo tomamos a 80 grados, sobre la bombilla, ¿con eso bastaba para eventualmente quitar algún foco infeccioso o si tenemos sospechas directamente? No, si uno tiene sospechas de que puede estar causando un síntoma, digamos, compatibles con una infección, uno tiene que no compartir mate. No compartir mate, ¿y qué otras cosas desaconsejarías? Digamos, hay otra costumbre también que tenemos los argentinos, que si tenemos fiebre y tenemos síntomas respiratorios, nos tomamos un analgésico, un antipirético, como un ibuprofeno, un paracetamol, y vamos a trabajar igual, o vamos al colegio igual, bueno, eso no está aconsejado, digamos, si uno tiene fiebre y síntomas respiratorios, tiene que quedarse en su casa. Cuando hablamos de fiebre, ¿de cuánta fiebre hablamos? ¿Una línea es fiebre? 38 grados o más de fiebre, de temperatura, uno ahí ya se tiene que guardar y quedarse en su casa, y si uno está con tos, con catarro, con síntomas respiratorios, no se siente bien, se queda en su casa, llama al médico y trata de no circular por lugares públicos. 37 no es el límite, digamos, si tengo 37 y medio, estoy empezando con una febrícula, ¿eso puede ser un indicio? Sí, digamos, la temperatura normal es hasta alrededor de 37 grados, pero cuando realmente fiebre es a partir de 38 grados. Y hay una cosa que recién hablábamos, enseguida los dejo en contacto porque ya tiene retorno colocado la doctora, es importante esto, digamos, esa sintomatología es la alerta que da el cuerpo en el momento en que el virus contagia. Es decir, pongamos que yo estoy enferma y no manifesté síntomas, ¿no habría ese momento problema de contagio? Digamos, los virus ingresan a un organismo, se empiezan a replicar, eso produce una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria es lo que produce síntomas. La fiebre, la tos, el catarro, todo eso que se manifiesta clínicamente. Hasta que uno no tiene una suficiente cantidad de replicación del virus, esto no pasa, y hasta que uno no tiene suficiente cantidad de virus, uno no puede llegar a estar diseminándolo hacia los demás. Por eso los que están en periodo asintomático tienen muy bajo riesgo de poder estar contagiando a los demás. Existe una mínima, mínima posibilidad de riesgo en ese periodo. Existir existe, pero es muy baja. Esto es importante porque quita la paranoia, ¿verdad? Porque ya si el síntoma es la fiebre, es la responsabilidad de cada uno de estar atento a esos síntomas, ¿no? Fiebre y síntomas respiratorios. Si uno ya empieza a sentir que tiene tos, catarro, y ahí todavía está con esa febrícula, bueno, ya hay que empezar a consultar, digamos. En especial en este momento si uno volvió de viaje en los últimos 14 días de todas estas zonas de riesgo que ha mencionado el Ministerio de Salud, que por el momento son China, Corea del Sur, Europa, Estados Unidos, Irán y Japón. Guille, Lore, todo suyo. Sí, estamos escuchando, vale, atentamente. Me preguntaba el tema del saludo, porque uno ya lo empieza a hacer en su grupo social, ¿no? Grupo laboral, etcétera. Yo llegué al canal y me saludé con el codo, con algunos compañeros. Y dejo de tomarlo mal, dije, bueno, es un nuevo hábito. Ahora, codo con codo y basta de besos y basta de compartir vasos, etcétera. Bueno, compartir vasos no es una buena costumbre nunca. Bien. Bueno, digamos, científicamente el beso en la mejilla no ha sido involucrado en, digamos, en la transmisión de virus respiratorios. Sí, los besos en la boca, pero ya ahí uno está hablando de un contacto más estrecho, ¿no? De hecho, existe lo que es la enfermedad del beso, que es la enfermedad transmitida por, digamos, lo que comúnmente conocemos como la mononucleosis. Exacto. Que se puede transmitir por besos en la boca, ¿no? Claro. Pero ya ahí es un contacto más estrecho. Y por otro lado, ¿hay consultas o ustedes tienen algún tipo de recomendación a la gente que dice, bueno, voy a festejar mi cumpleaños a una fiesta con 100 personas, 80 personas? Esto yo sé que tiene más que ver con las autoridades, ¿no? Que están prohibiendo eventos, etcétera. Pero, ¿qué es lo que recomiendan ustedes para este tipo de eventos, no digo masivos, pero sí numerosos? Por ahora estamos apelando mucho a lo que es la solidaridad y la responsabilidad civil de cada uno de nosotros, ¿no? Si yo viajé en los últimos 14 días, no tengo que estar circulando, digamos, en las zonas de riesgo, no tengo que estar circulando en la comunidad y menos que menos acudir a eventos de ese tipo. Si yo tengo fiebre y tengo síntomas respiratorios, tampoco tengo que estar yendo a eventos donde hay mucha cantidad de gente porque también los puedo exponer. Entonces, en esto es algo como muy especial, que tiene muy particular, que tienen las enfermedades infectocontagiosas. Por un lado provocan mucho miedo, pero por otro lado también nos convocan a ser solidarios con nuestros compañeros y con nuestra familia, ¿no? Que si yo estoy cursando un cuadro infeccioso, no tengo que estar exponiendo a los que me rodean. Seguro. Y ya para ir terminando, ¿cuánto vive el virus en una superficie, por ejemplo, una mesada de cocina? ¿Cuánto en un billete? ¿Cuánto en un celular? No sé si habrá estudios en el COVID-19 que están nuevos. Sé que había estudios en el SARS. Digamos, en el COVID hay un estudio que es muy interesante, que lo que hicieron fueron tomar muestras en las habitaciones de los pacientes que tenían este virus. Y lo que vieron es un punto que es muy tranquilizador, que tomaron muestras de aire y en el aire no quedaba suspendido el virus. Eso también es como que tranquiliza con respecto a la capacidad que tiene de diseminar o de viajar el virus cuando una persona tose o estornuda. Y lo que sí detectaron fue en las superficies que estaban principalmente alrededor del paciente, del paciente que está enfermo. Es decir, esto también me parece que quita como la parte de miedo de que si yo voy a mi trabajo y estoy en una computadora y toco esa computadora, me puedo estar contagiando de alguien que pudo haber estado tocando esto. Digamos, esto está principalmente alrededor de los pacientes que están enfermos, digamos, de la gente que tiene sintomatología. Y con respecto a lo que es la durabilidad del virus, depende mucho de la temperatura y de la humedad. Digamos, puede ser pocas horas o pueden ser muchas más horas si hay baja humedad y si hay bajas temperaturas.